Por siempre, amén. Aleluya, damos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador. Padre, te amamos, Padre, te alabamos, te exaltamos, porque tú, tú viniste a este mundo, dejaste tu trono celestial, te hiciste, hombre, para estar entre nosotros y suplir ese sacrificio tan necesario que solamente tú podías hacer. Damos gracias, Padre, porque en esta mañana celebramos ese gran evento, el día de tu nacimiento. Damos honra y gloria por el amor que tú has demostrado y sigues demostrando por cada uno de nosotros. No hay forma de agradecerte todo lo que tú haces. Simplemente te cantamos y te dedicamos estos cánticos, alabándote por el Dios poderoso, grande, humilde y a la misma vez grandioso. Por esa misericordia que tú derramas, Padre, por todo lo que tú eres, te alabamos y te honramos. Aquí y en todo lugar donde tu palabra se exprese, se declara y se manifiesta. Padre, existen diferencias aún dentro de tu iglesia, pero una cosa sí es cierta, todos estamos unidos en tu espíritu. Bendícenos, Padre, bendícenos aquí en este lugar, bendice a toda iglesia reunida en tu nombre, que el mundo sepa que en este día, en esta semana, celebramos al Salvador del mundo. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Y esto pedimos en el santo nombre de ese nuestro Señor, tu y yo, Jesucristo, y el pueblo de Dios dijo, Amén, Amén, Amén. Y les pido que vayan conmigo al texto de esta mañana, texto muy conocido por todos, en el libro de Isaías, el capítulo 9, el versículo 6, La profecía acerca de nuestro Salvador, o una de las profecías acerca de nuestro Salvador. La palabra del Señor dice así, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, alabada sea su palabra. Honra y gloria a él. Al igual que la semana pasada, donde hablamos de la profecía de Miqueas, esta profecía por el profeta Isaías, fue declarada unos siete siglos antes, del nacimiento de Jesús. Y como mencionamos también la semana pasada, la revelación de Miqueas, al igual que esta, fue dada durante un periodo, de conflicto y dificultad, para la nación de Israel, quienes estaban siendo acechados, por el imperio Asirio. Y debido a esa condición en que se encontraban, la nación judía anhelaba y clamaba, por un Salvador, que los libraría, de la opresión, en que se encontraban. Un Salvador, que eliminara, sus problemas. Y en cierta manera, esa es la forma en que muchos ven a Dios. Él es el solucionador de problemas. Asumimos que la función de Cristo en nuestras vidas, es resolver nuestros problemas. Mi enfermedad, mi necesidad de trabajo, mis dificultades en el matrimonio, con mi familia, todos mis problemas, el carro, la electricidad, esto, aquello, lo otro. Cristo, por favor, resuelve mi problema. Y sí, ciertamente las Escrituras nos dicen, y el mismo Jesús enseñó, que traigamos todas nuestras necesidades ahí. Él lo dice, venir a mí, venir a mí. lo que muchas veces fallamos de entender, es que todos estos problemas físicos, materiales, emocionales, etcétera, todo aquello que experimentamos en esta vida, en este mundo, es lo más básico y fundamental. son el resultado de un mundo caído, como resultado de nuestra separación de Dios. Mirándolo desde otro punto de vista, si el Señor decidiera, en algún momento, y en su misericordia, quitar todos nuestros problemas, en este día el Señor dice, voy a quitarle todos los problemas a todos nosotros, dolores, dificultades, lo que fuera, aquello que consideramos un problema, y el Señor dice, hoy no lo vas a tener, nada, ninguno. Debido a nuestra naturaleza, pecaminosa, vamos a crear nuevos problemas. No acaban de terminar el día, y mañana hay uno nuevo. Por ejemplo, miramos al pueblo de Israel, un ejemplo en particular, cuando la nación de Israel, estaba cautiva en Egipto, ellos clamaron a Dios, por un libertador, y el Señor les mandó a Moisés. Después, de haber sido liberados, milagrosamente, pues no fue simplemente que los sacó, el Señor se manifestó, a la nación de Egipto, y al pueblo de Israel, milagro, tras milagro, y los saca de Egipto. Son libres, de la esclavitud, y los encamina, hacia la tierra prometida. Están en el desierto, y que sucede, la gente se quejó, de que no tenían comida, de que tenían sed, de que posiblemente, iban a morir en el desierto, de que era preferible, haberse quedado, en Egipto, donde habían pedido, ser liberados, por la presión. El Señor los libera, vamos a ir, problemas nuevos. Y en ocasiones, esa es la actitud, de la mayoría, sino de todos. Tenemos, o se nos presenta, alguna dificultad, pedimos al Señor, el Señor nos provee, una solución, y nos quejamos, porque, no era la solución, que nosotros, queríamos, esperábamos, o deseábamos. No, no Señor, pero, es esto lo que yo quiero, pero el Señor subió. Y ese es el caso, ese es el problema. Nosotros, nos dejamos, guiar, por el pecado, que existe en nosotros, y debido a ello, establecemos una distancia, una separación, entre nosotros y el Señor, cuando en realidad, deberíamos, si verdaderamente, confiamos en el Señor, deberíamos tener una actitud, de gratitud, en todo momento. Primero, el tesoro dice, el tesoro indica de esa forma, capítulo 5, versículo 18, dice, dar gracias en todo, dar gracias en todo, porque esta es, ¿qué? La voluntad de Dios, para con vosotros, en Cristo Jesús. El Señor, a través de sus autores, nos está diciendo, no importa la condición, en que tú te encuentres, en el momento, en el lugar, lo que estés pasando, no importa, debes de tener, un corazón, de gratitud, hacia el Señor, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que, por lo que, Él ya hizo, por nosotros. No es por lo que va a hacer, por lo que ya se ha cumplido. Por eso es que, el problema, principal, de la humanidad, ha sido y sigue siendo, esa separación, que hemos creado, entre nosotros, y el Señor, debido, al pecado. Jehová, a través, del profeta Isaías, le reveló, a la nación, de Israel, que vendría, uno, que sería su libertador. Sin embargo, la promesa, de salvación, la cual, era para Israel, al igual que, para el resto, del mundo, era una, que iba más allá, de simplemente, liberarlos, de la esclavitud, o, darnos una vida, más fácil, eliminando, los problemas, de este mundo. El Mesías, prometido, tenía que venir, para reconciliar, la relación, quebrantada, entre Dios, y la humanidad. Esto, sólo se podía lograr, supliendo una solución, al obstáculo, principal, de la humanidad, y ese es, el pecado. La función, de Cristo, no era, ni es, simplemente, eliminar, nuestros problemas. Sí, Él resuelve, suple, el provee, pero esa no es, su función, primordial, más importante, y la realidad, por la cual, Él vino, es para transformar, los corazones del hombre, para poder, reconciliarlos, con el Padre Celestial. Por eso, tenemos, una primera Navidad, por eso, tuvo que Cristo, venir con un niño, y en esta profecía, Isaías, nos revela, el carácter, de la persona, del Mesías, a través de varios, nombres, o títulos, los cuales, describen, quién Él es, y qué es, lo que Él, vino, a hacer. Primeramente, la profecía del nacimiento, la declara, a Israel, que el Mesías, que los iba a liberar, sería un hombre, dice ahí, que, porque un niño, nos es nacido, hijo, nos es dado. Aquí podemos observar, una vez más, que el Señor, no obra necesariamente, en la lógica, o razonamiento, del hombre. No hay nada, más débil, más frágil, más incapaz, ni más independiente, que un niño. Y el Señor, dice, un niño va a nacer, y ese va a ser libertador. Pero, de esta manera, primeramente, Dios, iba a demostrar, su grandeza, en la obra, que Él iba a llevar a cabo, a través, de ese niño. Y dos, a través, de su niño, Jesús, le podía identificar, completamente, con la humanidad, la cual vino a salvar, y demostrar, en su vida, en su ministerio, en su testimonio, la naturaleza, de servicio, que está en Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, Haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, de Dios, no escapimó, el ser igual a Dios, como cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó, a sí mismo, tomando forma, de qué, siervo, hecho semejante, a quién, a los hombres, y estando, en la condición, de hombre, que hizo, se humilló, se humilló, a sí mismo, haciéndose, obediente, hasta la muerte, y muerte, de, cruz, fíjense, lo que nos dice, él ahí, él no dice, yo soy, yo, Dios, pajar, no, no, al contrario, yo, aún siendo Dios, estoy dispuesto, a ir, y ser como uno, de mi creación, y se convierte, en hombre, pero, él no vino como hombre, simplemente, como hombre poderoso, rey, que me sirvan, yo soy Dios, no, 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 me voy a humillar, siendo Dios, me humillo, primeramente, convirtiéndome, siendo hombre, parte de mi propia creación, y como hombre, me voy a humillar, aún más, y voy a ser un siervo, y, para llevarlo, hasta lo máximo, que pudiera ser, voy a servir, al punto, de que voy a entregar, mi propia vida, en la cruz, para que mi creación, tenga la oportunidad, de una vez más, ser reconciliada, con el Padre, esa es la actitud, de nuestro Dios, y esa es la actitud, que el hombre, sus discípulos, sus seguidores, deberían de tener, estar dispuestos, a darlo todo, no importa, cuán humillante, sea la obra, es para el Señor, para ahorrarlo, glorificarlo, y darle gracias, por lo que ya, Él hizo, por nosotros, dice ahí, que, su hijo, nos es dado, y este niño, que iba a nacer, sería un hombre, sí, pero más que un hombre, él también, es el eterno, hijo de Dios, la segunda persona, de la Trinidad, y hacía falta, y necesitábamos, un perfecto, e infinito, ser para ofrecer, un perfecto, e infinito, pago, por nuestros pecados, necesitábamos, a Emanuel, a Dios, con nosotros, no cualquiera, podía servir, de sacrificio, no había hombre, que cualificaba, no había persona, que tuviera el criterio, o la capacidad, de cumplir, con lo necesario, para que la humanidad, tuviera esa oportunidad, de ser reconciliada, obviamente, los sacrificios, de la ley, no eran suficientes, ¿por qué? Porque mantenía, simplemente, enseñándonos, que somos pecadores, que necesitamos, algo más, la única manera, la única forma, en que la humanidad, podía regresar, a esa comunión, que existía, en el principio, en el jardín, de Edén, en el paraíso, donde había, absoluta, perfección, de la única manera, que podíamos lograr, obtener, esa, relación, una vez más, era a través, de un sacrificio, perfecto, por eso, el Señor, tuvo que venir, Jesús, el Mesías, completamente Dios, y completamente, hombre, y esto, no implica, que Cristo, se hizo, Dios más pequeño, o menos Dios, lo que significa, es que, él agregó, la naturaleza, humana, a su naturaleza, divina, él, dentro de, la persona, de Cristo, había, una persona, con dos, naturalezas, distintas, humana, y divina, funcionando, obrando, viviendo, en perfecta, armonía, pastor, como usted, explica eso, yo no puedo, explicar eso, él es Dios, no Dios, pero si es cierto, Cristo, en su humanidad, 100%, Dios, 100%, y eso, nos enseña, algo, bien interesante, el hecho, de que Jesús, es al mismo tiempo, hombre, y Dios, nos ayuda a entender, que nuestro problema, nuestra caída, no es debido, a nuestra humanidad, sino, a la separación, establecida, por el pecado, nosotros, no somos culpables, porque somos humanos, somos culpables, porque hemos decidido, ser, desobedientes, y seguir el pecado, en otras palabras, la humanidad, de Jesús, era idéntica, a la perfecta humanidad, de Adán y Eva, antes de la caída, ellos, fueron perfectamente, creados, y perdieron, su perfección, cuando, se separaron, de Dios, debido, a su desobediencia, eso, la humanidad, no es el problema, es la separación, que hemos establecido, si Jesús, no fuera, completamente humano, él no podría, ponerse, en el lugar, del hombre, pecaminoso, y ser un sustituto, para el castigo, que el hombre merece, tenía que ser, idéntico a nosotros, y si él no fuera, completamente Dios, su sacrificio, sería insuficiente, si Jesús, no es completamente Dios, y completamente hombre, nosotros, todavía, estamos perdidos, en el pecado, sin ninguna, esperanza, pero como él es, Dios, y él es, hombre, y el sacrificio, hecho por él, fue perfecto, ahora tenemos esperanza, de vida eterna, algún día, en su reino celestial, amén, segundo, el profeta revela, que el gobierno del mundo, estaría bajo su dominio, dice ahí, y el principado, sobre su hombro, este niño, que va a nacer, va a tener, el cargo, del gobierno mundial, el cumplimiento final, de esta porción, de la profecía, está por cumplirse, en la segunda venida, del señor, cuando él regrese, para reinar, sobre la tierra, como él, esperado, rey de reyes, señor de señores, ahora, esto no significa, tampoco, que el señor, no esté orando, o gobernando, sobre el mundo, hasta ese momento, que él no esté activo, o participando, de nuestros días, no, fíjense, el pastor, y autor, Gale Irwin, describe, el gobierno de Jesús, en nuestros días, de la siguiente manera, tratando de hacernos, entender, y ver, cómo es, que el señor, está orando, dice, cuando vemos, a cristianos, gentilmente, preocupándose, por los huérfanos, y aquellos, rechazados, por sus familias, sé, que estoy viendo, gobernadas, por Dios, siempre, que veo, gente deseosa, de estudiar, la Biblia, y alegremente, alabando, sé, quien los está, gobernando, siempre, que veo, gente, abandonando, lucrativas, carreras, para simplemente, ir, y compartir, las buenas, noticias, de Jesús, sé, que están siendo, gobernados, por Dios, cuando veo, personas, que abandonan, sus familias, para vivir, y enseñar, en tierras lejanas, porque aman, a las personas, que aún, ni todavía, conocen, sé, que están siendo, gobernadas, por Dios, cuando veo, pastores, que cuidadosamente, enseñan, y guían, el rebaño, que Dios, les ha dado, sé, que están recibiendo, la dirección, del gran Rey, así, que, mientras tanto, y hasta el día, que Él vuelva, podemos observar, a Cristo, gobernando, y obrando, en aquellos, que se someten, a su soberanía, sin duda, el gobierno, del Señor, está vivo, y funcionando, simplemente, no se ha cumplido, en su totalidad, el profeta, procede, entonces, a identificar, al Mesías, y se llamará, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, de paz, admirable, consejero, y debemos, ahí, notar, que en el lenguaje, original, y como es notado, en otras versiones, bíblicas, tales como, la Biblia, de las Américas, y la nueva versión, internacional, entre otras, este título, es considerado, como un solo nombre, en otras palabras, consejero, admirable, y Cristo, es un consejero, admirable, pero un consejero, admirable, desde una posición, de autoridad, no es otro amigo, el cual le decimos, este hizo, aquel ya hizo, así, ah no, tú tienes que hacer, no, no, estamos hablando, del consejero, máximo, supremo, que lo sabe todo, lo conoce todo, la grandeza, de quien Cristo es, y lo que ha hecho, por nosotros, nos debería, de llenar, de admiración, hacia él, consejero, admirable, Jesús, tiene la sabiduría, para entender, nuestros problemas, y proveer, la solución, y a la misma vez, tiene el poder, y la autoridad, para ejercer, esa solución, cuando vamos al Señor, pidiendo, clamando, rogándole a él, por nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestros problemas, y pedimos de su ayuda, el Señor entiende, entiende al nivel, que sabe mejor, que nosotros, cuál es, la solución, que necesitamos, aun cuando nosotros, no lo entendemos, y cuando él obra, él tiene el poder, para llevarlo a cabo, Jesús es el único, apropiado, para guiar nuestras vidas, y debería ser, el recurso, inmediato, de todo cristiano, como consejero, porque él nos entiende, y se puede relacionar, ya que experimentó, todo, lo que nosotros, hemos experimentado, cuantas veces, cometemos el error, de acudir a otros, con nuestras situaciones, en vez de ir directamente, a la fuente, de la solución, cuantas veces, vamos erróneamente, aun a las personas, que no deberíamos de ir, buscando consejería, cuando el que lo sabe todo, y nos ama, como ningún otro, tiene la solución, él es el único, el único, que verdaderamente, puede resolver, nuestra situación, Spurgeon, declaró, ¿por qué necesitamos, un consejero, admirado? Cuando leí la pregunta, dije, ¿quién es sentido? ¿por qué necesitamos, un consejero, admirado? Fíjense lo que él dice, fue por un consejero, que este mundo, fue arruinado, Satanás, aconsejó a la mujer, y la convenció, que comiera, del fruto del árbol, del bien, y del mar, para que llegara, a ser como Dios, el punto, como mencioné, muchas veces, acudimos, a la persona errónea, buscando consejería, por eso, es que el mundo, ahora necesita, un consejero, admirable, para que pueda, ser restaurado, del mal consejo, que se recibió, años atrás, él es nuestro, consejero, admirable, el consejo de Jesús, a través del Espíritu Santo, es un consejo necesario, sincero, y fiel, sin ningún interés propio, el consejo de Jesús, busca, el bienestar, de sus discípulos, Jeremías 29, 11, dice esto, porque yo sé, los planes, que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar, y no de calamidad, para daros un futuro, y una esperanza, el Señor, quiere lo mejor, para nosotros, aun cuando no parece ser, aun cuando estamos, en el medio, de la tormenta, aun cuando pensamos, que Él se ha olvidado, de nosotros, Él, quiere, lo mejor, para nosotros, y aun en ocasiones, eso es, lo mejor, para nosotros, pasar, por esa tormenta, pero al final, de la tormenta, y el que nos va a guiar, a través de la tormenta, es nuestro Señor Jesús, por eso es que tenemos, que confiar, en la consejería, admirable, de nuestro Señor, continúa el profeta, diciendo que Él, es un Dios fuerte, el Mesías prometido, es el Dios, de toda creación, y gloria, el Señor, que reina en los cielos, y sobre la tierra, el único, digno, de toda adoración, y alabanza, y es necesario, entender, y apreciar, que esta referencia, del Mesías, como Dios fuerte, establece, una relación, o la relación, de un mismo Dios, entre el Padre, y el Hijo, algunos grupos, y sectas, tratan de establecer, una diferencia, entre Jehová, como el Dios, todopoderoso, y Cristo, como el Dios fuerte, y quizás, un Dios más pequeño, donde hay una diferencia, entre ellos, está el Padre, todopoderoso, y Cristo, con cierto poder, sin embargo, las escrituras, claramente, nos aclaran, este concepto, en este mismo, libro de Isaías, en el capítulo 10, el versículo 21, piensa lo que dice, el profeta, usa, exactamente, la misma frase, en referencia, a Jehová, dice, el remanente, volverá, el remanente, de Jacob, volverá, al Dios, fuerte, haciendo referencia, a Jehová, de quien él acaba de decir, que un niño que va a nacer, será Dios fuerte, por otro lado, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1, 8, el Señor Jesús, se identifica, de la siguiente manera, yo soy el alfa, y la omega, principio, y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el todopoderoso, y aquí vemos, en ambos, testamentos, donde ambos, se identifican, con ambos nombres, el Mesías, de la promesa, acapara, ambos, títulos, él es, el Dios fuerte, y todopoderoso, ese es el Señor, ese es el niño, de la promesa, ese fue el que nació, en esa primera, Navidad, Isaías también, lo describe como, el Padre Eterno, la idea contenida, en este título, es que Jesús, es la fuente, o el autor, de toda la eternidad, que Él es el creador, mismo, una vez más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, dice, yo soy el alfa, y la omega, el principio, y el fin, el primero, y el último, Colosenses 1, 17, nos dice, y Él es antes, de todas las cosas, y todas las cosas, en Él, subsisten, sin Cristo, no hay vida, Cristo, es la vida, y vivimos, por Él, sólo, por Él, esto significa, que desde el principio, Jesús, siempre, ha sido, siempre, ha existido, Cristo, Cristo fue, antes de todas las cosas, por lo tanto, Él es, Dios, Él es, el Dios, eterno, y no es parte, de lo que fue creado, Él es el dador, de vida, concluye, el profeta, diciendo, que Él es también, el príncipe, de paz, y el Señor es, no sólo, la fuente, pero Él es, el dador, de toda paz, especialmente, entre Dios, y los hombres, y eso fue, lo que declararon, los ángeles, la noche, que anunciaron, su nacimiento, a los pastores, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 14, dice así, gloria, a Dios, en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad, para con los hombres, gloria, a Dios, en las alturas, y en la tierra, paz, y cuantos, no anhelamos, a ese momento, ese día, donde verdaderamente, haya paz, en este mundo, donde no haya más conflicto, no solamente global, por individual, en los hogares, en los gobiernos, en las, en la sociedad, donde quiera que vayamos, aún en las tiendas, con los otros, 148 millones, que estuvieron ayer, en los modes, tanto problema, que existe, cuando verdaderamente, podemos tener paz, si tenemos a Cristo, en nuestras vidas, lo grande de eso, es que, aún en el conflicto, el Hijo de Dios, nosotros, los cristianos, podemos tener paz, porque Cristo, es paz, y de esa manera, se expresó el Señor Jesús, acerca de su propia persona, Juan, 14, 27, la paz, os dejo, mi paz, os doy, yo no las doy, como el mundo la da, no se turbe, nuestro corazón, ni tenga miedo, y que realidad es esa, el mundo promete, el mundo nos suple, con cosas, que supuestamente, nos den paz, pero la paz, el Señor, sobrepasa todo eso, no hay otra comparable, la paz del Señor, es perfecta, Juan, 16, 33, estas cosas, os he hablado, para que, en mí, tengan paz, en el mundo, tendréis, aflicción, pero confiar, porque yo, he vencido, al mundo, y el pueblo, Dios dice, amén, amén, tenemos paz, porque ya tenemos, la victoria, Cristo, nos ha concedido, la victoria, y Él es la fuente, y la doble de paz, no importa, lo que veamos, en las noticias, no importa, cuántos reportes, sean ciertos, o falsos, no importa, cuántas guerras, cuántos eventos, cuántos crimen, existe en este mundo, Él nos dice, en este mundo, tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido, al mundo, y podemos tener paz, dentro, de esa aflicción, hasta que, Él, vuelva, o nos lleve, a su presencia, la promesa, del Mesías, la promesa, del Mesías, le dio esperanza, al pueblo judío, de que algún día, serían libres, del yugo, de la esclavitud, eso era lo que ellos buscaban, eso era lo que ellos esperaban, y siguen esperando, desafortunadamente, pero la venida del Mesías, nos afirma, y le afirma al mundo, que sobre toda dificultad, escasez, dolor, sufrimiento, todo lo que este mundo, nos pueda tirar, hay una esperanza, de vida eterna, donde el pecado, no va a poder, ni tener influencia, ni afectarnos, nunca más, el Mesías, el cumplimiento, de ese nacimiento, le ha dado una esperanza, al mundo, que el mundo no entendió, ni sigue entendiendo, hay vida, y vida eterna, por ese niño, que nació, en esa primera, Navidad, la importancia, de la primera Navidad, se encuentra, en la simpleza, de su comienzo, y el significado, de ese cumplimiento, de esa promesa, muchos siguen esperando, y no se dan cuenta, que ya él vino, que pudieran recibir, esa libertad, que él prometió, esa salvación, la cual él dijo, en mí, pueden obtener, ya está, ya él vino, Cristo vive, y él cumplió, con lo que había dicho, la grandeza, de esa Navidad, es que el Mesías, no vino, para eliminar, la maldad del mundo, obviamente, la estamos viendo, la estamos viviendo, la grandeza, que él, de esa Navidad, y fíjense, esa maldad del mundo, nos incluye, a cada uno de nosotros, la palabra dice, que bueno, no hay ni uno, nosotros, estamos incluidos, y demos gracias, que él no vino, a eliminar la maldad, porque no estaríamos aquí, la grandeza, de esa primera Navidad, la grandeza, de la Navidad, en general, es que, él vino, para transformar, los corazones, del mundo, y para hacernos, aptos, de algún día, poder entrar, a la gloria, de su reino celestial, en esa Navidad, el Padre, del Hijo, el mundo, aquí está el regalo, necesario, el día de Navidad, cuando los niños, vienen, sus ojos, lo único que ven, son los regalos, al imagínense, si cada vez, que abrieran un regalo, y abrieran el otro, y abrieran el otro, lo echaran al lado, y dijeran, no más, no me gustó, búscame otro, eso es lo que el mundo, con el regalo, del Padre, rechazan, la perfección, la grandeza, el amor, la gracia, y la misericordia, que está contenido, en ese nacimiento, de ese niño, Jesús, el Dios, Padre, lo entregó todo, por su, creación, y ahí dice, ahí está, para que lo reciban, la grandeza, de la Navidad, es que vino, a transformar, los corazones, y abrir la puerta, del reino de los cielos, a todo aquel, que lo reciba, y podemos, confiar, en la promesa, de una salvación, eterna, a través, de ese niño, nacido, en esa primera Navidad, porque Cristo, si es, el consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad, y la vida, hijo del altísimo, el alfa y la mega, el principio, y fin, el que es, y que era, y que ha de venir, el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, Emanuel, Dios, con nosotros, el pobre Dios, este miércoles, y este martes, cuando celebremos, celebremos, la verdadera Navidad, la grandeza, de ese niño, que vino, y nació, amén, Padre, gracias, gracias, por esa, ese regalo, tan grande, que nos concediste, en tu vida, gracias, por ese cumplimiento, de esa promesa, en el niño, que nació en el pesebre, gracias, por ese amor, tan inmenso, infinito, que tú has demostrado, hacia tu creación, tan inmerecida, por parte nuestra, pero tan grande, y amorosa, de parte tuya, pedimos, Padre, que tú nos ayudes, a mantener, este espíritu, simple, de gratitud, y apreciar, lo que esa primera, Navidad, significa, la bendición, la bendición, de una vida eterna, para todo aquel, que le reciba, ayúdanos, a mantenernos, enfocados, en ese mensaje, la Navidad, es Cristo, y no hay otra más, bendícenos, Padre, bendícenos, nuestros hogares, y bendícenos, a este mundo, que te ha rechazado, que algún día, puedan abrir, sus ojos, y entender, por qué, hay una Navidad, para tener, la esperanza, de vida eterna, a ti sea la honra, y a ti sea la gloria, por los siglos, de los siglos, y el pueblo, dice, Amén.